...y hablar como hacemos todas las semanas con Norberto Morales. Norberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Ayer estaba yo en Twitter y estaba viendo una fotografía que preparas siempre antes de la entrevista y me gustaba mucho el lema que ponías al final, que era algo así como... ¿Ayudó a vender más y mejor? Sí, sí, sí. Y estaba yo ayer en casa mirando el tema ese y me gustó mucho esa frase. Me alegra. Pero más me alegraría más si te gustara, perdón, si te dijera algo, porque la intención es que te diga algo esa frase. Sí me dijo, me impactó, me impactó. Así que, bueno. Eso es muy importante que diga algo porque realmente es lo que intento comunicar. O sea, lo que intento comunicar es ese beneficio que yo aporto a mis clientes. Y eso es algo que deberíamos tener muy claro muchos profesionales, como posicionados en el mercado. Yo me posiciono en el mercado ayudando a vender más y mejor. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que inteligencia comercial. Es un concepto el de la inteligencia que últimamente ha estado pues muy presente a través de la inteligencia emocional también. Bueno, con ese libro famoso de Daniel Goleman. Bueno, pues son unos términos que están muy presentes, pero en este caso vamos a hablar de la inteligencia comercial. ¿Eso, Norberto, qué es? Mira, la inteligencia comercial, o también podemos encontrar terminologías como puede ser el Business Intelligence, se trata de un sistema, ¿vale? Un sistema estructurado, toda una metodología en la cual las empresas se encargan de recopilar absolutamente todos los datos referentes a la actividad de la empresa. no solamente recogerlos, sino tratarlos de manera que se generen informes que ayuden a las personas que tienen que tomar decisiones dentro de las organizaciones a tomarlas. Tenemos que tener en cuenta que la empresa es un ente que está vivo y en sí misma está generando, o sea, la propia actividad es una fuente de información muy rica. Cada vez que se genera un pedido en una empresa, se está generando una información, una información que hay que analizar. ¿Por qué? Porque no solamente es importante en el análisis de datos y en la inteligencia comercial explicar por qué este dato hoy ha sido malo, sino lo importante es saber por qué ha sido malo para que nos anticipemos en el futuro y que no nos vuelva a ocurrir que salga un dato malo. La última vez hablamos de Jersey en Nagaete, no recuerdo bien, lo pusimos como ejemplo, ¿no? Panadería en la aldea, creo que fue, o Jersey en Nagaete. Ya no me acuerdo por qué. No me acuerdo, pero en todo caso lo que quisiera que nos pusieses es un ejemplo práctico de esto que me estás comentando. Claro, porque suena excesivamente teórico. No, 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 no necesariamente teórico. Es que lo es. Pero tal vez ver una aplicación más real. Sí, mira, el contenido de Hablemos de Marketing cada viernes tiene que ser lo más pedagógico posible, ¿no? Porque contamos cosas que sirvan a los empresarios y a cualquiera que nos escuche para aprender y saber de qué va la cosa. Un ejemplo práctico. En este momento, hoy, cuando se sentó en la mesa o cuando se ha sentado en la mesa gran parte de los directivos de las empresas españolas, de muy diferentes niveles y de muy diferentes posiciones, pues habrán encontrado seguramente un informe sobre su mesa. En muchos casos es una simple hoja donde les aparece, por ejemplo, la facturación del día anterior. La facturación del día anterior comparada con un objetivo, comparada con la misma cifra del día del año anterior, etcétera, etcétera. Entonces, ese director general, que tendrá seguramente alguien por encima, que puede ser un presidente o pueden ser los accionistas, o a lo mejor él, él como mismo dueño de esa organización, pues tendrá que tomar el pulso de cuál es la vida de la empresa en ese momento para poderse anticipar y tomar decisiones futuras. Antes nos has hablado un poquito qué es esto, pero ¿es tan importante dentro de la vida de una empresa? Quiero decir, ¿podemos considerarlo algo primordial? Bueno, absolutamente primordial. La semana que viene veremos la segunda parte de Inteligencia Comercial hablando de inteligencia de cliente, porque ya veremos cómo no podemos estar con los ojos tapados cuando un cliente se acerca a un punto de venta. Tenemos que analizar absolutamente todo lo que hace, tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo, para saber cómo manejamos a ese cliente para que no siga comprando. Pues lo mismo pasa en las grandes corporaciones. Hay que estar continuamente analizando qué pasa para tomar decisiones. Vamos a poner un ejemplo. Eso me gusta a mí, los ejemplos. Cuando una marca muy importante tiene un mal dato, vamos a imaginarnos que la marca X acumulado a hoy, que es 12 de febrero, pues no levanta cabeza. Sigue facturando muy por debajo a lo que había facturado a 12 de febrero del año pasado. Hay que destripar todo eso y hay que saber eso de dónde viene. Puede ser simplemente porque haya un problema con un producto en concreto. Puede haber ocurrido que uno de sus clientes más importantes haya habido una rotura de relaciones. Puede haber ocurrido que hayan tenido un problema de producción de uno de los productos líderes y no estén pudiendo servir pedidos. Puede haber ocurrido que haya realmente un problema de mercado. Por ejemplo, una empresa en un momento determinado puede estar en este momento a un menos 5%, pero es porque en el mercado realmente está habiendo un problema y el mercado está a un menos 10%. Pues a lo mejor esa empresa con un menos 5% no va mal, porque va por encima a lo que va el mercado. ¿Me estás entendiendo? Entonces es fundamental, es fundamental que haya esa ingeniería de datos para que se puedan tomar decisiones y encaminar la estrategia de la empresa. Tenemos que tener en cuenta que una empresa en este momento no solamente está tomando decisiones y analizando lo que está ocurriendo en el día de hoy. Tiene que prever cómo va a terminar este año y en función de cómo vaya a terminar este año, ya tiene que estar preparando el presupuesto del año que viene. Por tanto, Norberto, las empresas necesitan constantemente datos sobre lo que está pasando para poder tomar decisiones. Claro. Necesitan sus propios datos internos y necesitan datos externos. Es la fusión de ambos. La fusión de ambos es lo que hace que una empresa pueda manejar esa relatividad del dato para saber cómo está funcionando. ¿Y las empresas tienen bien estructurada hoy en día esta inteligencia comercial? Quiero decir, ¿es algo que se tiene presente en las empresas? ¿Crees que es algo que se debería mejorar en algunas o que a lo mejor, y la pregunta a lo mejor es demasiado extensa, pero entiéndeme, ¿o crees que también a lo mejor en empresas de menor tamaño es algo que todavía está lejos de entenderlo y por lo tanto llevarlo a cabo? He hecho muchas preguntas. No, te lo respondo muy rápido. Las grandes corporaciones lo tienen perfectamente estructurado. Las grandes corporaciones lo tienen perfectamente estructurado porque en las grandes corporaciones hay que dar muchas explicaciones. Y en las grandes corporaciones, en cualquier operación, se juegan muchísimo dinero y hay muchísima gente implicada. Pero al mismo tiempo las grandes corporaciones cuentan con la infraestructura y los presupuestos necesarios para poder administrar toda esa ingeniería de datos, que no es moco de pago. Y al mismo tiempo las grandes corporaciones, gracias a los presupuestos y a la disponibilidad de recursos, tienen la posibilidad de comprar los datos que no tienen, ¿vale? Porque los datos externos a la empresa los tienen que recopilar por esa información secundaria que hay otras agencias que se encargan de hacerlo. Lo resumo muy fácil. Esa información secundaria, por ejemplo, puede ser la de los famosos paneles de consumidores. Los paneles de consumidores son informes que dicen o dan la información de qué es lo que cada uno de nosotros está consumiendo en el mercado. Tanto a nivel de producto, tanto a nivel de línea, puede ser incluso hasta a nivel de medios de comunicación. Los medios de comunicación también trabajan con los famosos audímetros, también con paneles, otro tipo de paneles, otro tipo de estudios que ellos necesitan para dos cosas. O sea, los medios de comunicación necesitan saber cómo están yendo los otros medios de comunicación con respecto a ellos y cómo están yendo ellos también. Si ganan audiencia, si pierden audiencia, eso les permite modificar la parrilla de programación para poder no perder audiencia. ¿Por qué necesitan no perder audiencia? Porque si tienen menos audiencia, no podrán cobrar las mismas tarifas a los anunciantes. Entonces, esas grandes corporaciones y las grandes empresas tienen la posibilidad de tener toda una ingeniería interna de datos que es muy costosa porque los departamentos informáticos de las empresas, aparte de administrar el programa informático con el que van controlando toda la facturación, luego también tienen que generar todos estos informes. Porque la inteligencia comercial implica, o el business intelligence implica, la combinación de todos los datos en función de lo que yo necesite saber. Eso quería preguntarte también porque no todos los datos sirven para todo. Hay que realizar como una criba, una discriminación de los datos según también el departamento del que venga o al que vaya. Claro, según el departamento, según la filosofía de la empresa, según el tipo de negocio y según a quién vaya destinada esa información. Existe uno de los documentos, yo cuando empecé a hablar te dije que existían los documentos que hoy en día muchos directores generales de muchísimas empresas y también mandos intermedios sobre su mesa, su secretaria o a lo mejor a través de un correo electrónico. Sí, a través de un correo electrónico esto de la secretaria me ha quedado un poco anacrónico. Todavía hay, todavía hay, ¿no? Sí, sí la hay, pero bueno. Ayer precisamente, y hago un paréntesis, dando clases a mis alumnos de marketing internacional, les decía que el rol de secretaria de alta dirección es un rol importantísimo en las empresas porque es alguien que maneja muchísima información confidencial e información de muy alto nivel y que un error de una secretaria de dirección, en algo tan simple como puede ser la organización de la agenda de un director general, puede suponer incluso pérdida de dinero. O sea, me parece increíble lo que estoy diciendo, pero es así. Pero que me daba un poco de rabia y de pena que sea tan sexista ese puesto, ¿no? Y que siga habiendo un alto porcentaje de hombres como directores generales y un alto porcentaje, por no decir que prácticamente lo tiene encopado el sexo femenino en los puestos de alta de secretaria de alta dirección. Y que me ha dado un poco de pena y de rabia todo eso, ¿no? Un buen tema para hablar otro día. Bueno, la integración y la igualdad de sexos dentro de las organizaciones. España sigue adoleciendo de muchísimas cotas de igualdad. Pero no vamos a salirnos y no me hagas salir del tema que yo con poco tengo, ¿no? Aridane. Hoy, por correo electrónico, muchísimos directores generales están recibiendo ese cuadro de mando. El cuadro de mando es uno de los documentos estándares que suelen recibir cada uno de los directores generales. Entre más arriba es el puesto, más simplificado y más estructurado a lo mejor sobre parámetros generales es el informe. El cuadro de mando se va ampliando entre que más va bajando el escalafón o el nivel, mejor dicho, del directivo. ¿Por qué? Porque si yo soy el director general y veo un dato que no me gusta, ya me encargo yo de comunicarme con el responsable de esa área para que me diga que tendrá mucha más información qué es lo que pasa. Porque si a un director general se le mete en un cuadro de mando toda la información, no podría de un vistazo verlo y tomar. O sea, es partidario de discriminar la información. No, no, no soy partidario. Es tal y como está estructurada. La inteligencia comercial es algo que está parametrizado y estructurado de una manera fija dentro de cada una de las organizaciones. Los informes no son hoy así y mañana así. El informe se ha definido. Cierto es que cuando en una organización llega un director general nuevo, sobre todo en las multinacionales, suele haber muchísima rotación de puestos de alta dirección, ese director general o ese presidente dirá, a partir de ahora yo le digo así, 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 así. Y se vuelve a reestructurar. No suele ser tampoco algo tan modulable, porque en las multinacionales también los informes son verticales y de cada una de las filiales sale ese cuadro de mando a los directivos de zona, a los que pertenecen cada filiales, que tienen el feeling de cómo va cada país. Entonces, ya te digo, en ese cuadro de mando, entre más arriba es el puesto, más general es, porque él ya se encargará de llamar a quien tenga que darle explicaciones. Si luego vamos bajando por escalafones, luego hay diferentes cuadros de mando. O sea, un director comercial, ¿qué es lo que va a tener en su cuadro de mando, en su informe? Pues tendrá temas relativos a clientes, temas relativos a ventas, a productos, etc. Si hablamos de marketing, pues principalmente a productos. Al marketing no le interesa la cifra por cliente. Eso es algo del que vende, del comercial. Del financiero tendrá un cuadro de mando relativo a esa facturación que ha habido, cómo está afectando a los costes. Muy importante en las organizaciones y muy importante para un financiero. Los stocks. ¿Cómo van los stocks? ¿Vale? Y así sucesivamente. ¿Vale? Cada uno de ellos tiene una información que es la que más le interesa y la que más les es útil para avanzar. Como se nos escucha en prácticamente todo el archipiélago canario, sí me gustaría preguntarte en qué estado está la inteligencia comercial en las empresas canarias. Ah, perdóname. Es verdad que se me abrió el B, que se me va la cabeza. Mira, es costoso, no es barato. ¿Vale? Por lo tanto, a medida que la facturación de una empresa o vamos bajando ese nivel y vamos entrando en las pymes, aunque el nivel del gap o el espacio que ocupa una pyme puede ir desde una facturación muy alta a una facturación muy pequeña, pero a medida que entramos en el mundo de las pymes, esos informes de inteligencia comercial se van reduciendo. ¿Por qué? Porque para eso hace falta capital, hace falta dinero. Y porque también la toma de decisiones muchas veces también implica dinero. Entonces, ¿para qué voy a generar información si no voy a poder tomar decisiones sobre ellas? Yo lo que sí me gustaría predicar con el programa de hoy y sobre todo para todos los pequeños empresarios que nos escuchan, es que si al menos intenten estructurar su pensamiento enfocándose a una inteligencia de negocio o una inteligencia comercial, que intenten siempre buscar explicaciones y sobre todo que se acostumbren a no generar alarmas ni positivas ni negativamente en función de los datos. O sea, yo hoy puedo ir a un 20% positivo en mi facturación, pero eso no es ni un éxito ni un fracaso si no lo comparas con un olfato con el que tienes en el mercado. También le quiero inculcar a los empresarios, y eso estoy absolutamente seguro, que lo hacen muchísimos de ellos, que dentro de esa generación de pensamiento comercial, de inteligencia comercial, intenten estructurar esa recogida de información informal a través de conversaciones, a través de preguntas a los propios clientes, a la competencia, que a veces entre la competencia se producen conversaciones honestas y muy valiosas. A veces no tienes que hablar con la competencia, con la competencia no hay que hablar de qué te compró tu cliente. Esa no es una pregunta para ser un competidor con el que puedes mantener una relación estrecha y compartir información. Pero sí puedes comer con él de vez en cuando, cómo lo ves, cómo te está yendo, qué feeling tienes tú sobre esto, sobre lo otro, cómo estás evolucionando con esto, cómo estás evolucionando con lo otro, y juntos tener ese panel informal del mercado que te ayuda a saber tú cómo estás yendo. Porque estos paneles de los que hablaba antes, que los generan empresas que se dedican a la generación de informes de mercado, las empresas pequeñas no tienen acceso a ello, no pueden. Hoy en día en Internet sí que estas grandes empresas tipo Deloitte, tipo Nielsen, tipo NPD, o sea, hay muchísimas agencias que, si es verdad, que generan informes costosos para las grandes organizaciones y luego editan informes gratuitos que los cuelgan en Internet con cuatro parámetros básicos, pero bueno, esos cuatro parámetros básicos sirven para que un pequeño empresario pueda decir, vale, pues, me interesa esto, me interesa lo otro. Digamos, una inteligencia comercial de bajo coste, o adaptado también a las posibilidades de cada empresa, evidentemente. Pero sobre todo lo más importante es que yo, como trabajador, esté continuamente preguntando, intentando hacer mis pequeñitos análisis, viendo por aquí, olfateando, saliendo a la calle, a veces simplemente a pasear. Pero eso lo dices como trabajador. Bueno, como empresario, y si tienes tu propio equipo comercial, inculcar a tu equipo comercial que se conviertan un poquito también en chivos expiatorios. Es verdad que esto realmente funciona muchísimo en las pequeñas organizaciones, en las pequeñas corporaciones. Pero no está estructurado, no está sistematizado. ¿Por qué? Yo creo que es un poco por eso también, porque... Porque es que es muy... O sea, el hecho de que yo no tenga capacidad de reaccionar, genera inconscientemente dentro de mí el sentimiento de ¿para qué lo voy a buscar si no voy a poder hacer nada? No. Vale. Lo que pasa es que eso es una pelota que cada vez se va haciendo más grande y hace que al final el propio empresario no genere ese tipo de pensamiento. A veces tenemos que pensar de manera distinta para empezar a hacer cosas nuevas, diferentes y avanzadas. ¿Esto de la inteligencia comercial es nuevo? ¿Tiene ya su tiempo? ¿Es de siempre, pero modificándolo acorde a la época? Es algo de toda la vida. Lo que pasa es que es algo que ha ido evolucionando muchísimo gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías y de la automatización de muchos procesos, sobre todo informáticos. Hace 25 años, los programas de facturación de las empresas, lo que se hace llamar los ERP, los ERP de las empresas de hace 25 o 30 años, eran programas estándar que prácticamente eran iguales en todas. Luego el departamento de informática hacía pequeñas modificaciones y tal y cual. Hoy en día, organizaciones como SAP, por ejemplo, que es una empresa que se encarga de fabricar a medida el programa de facturación de cada una de las empresas y es un proceso larguísimo donde participan los propios empleados de la empresa en la elaboración de ese programa de facturación. Y de ahí salen todos los datos con el que está esa minería de datos metida con lo que se enteran los informes de inteligencia comercial. Antes me comentabas, los líderes son aquellos que toman decisiones a mi casa. Yo me lo dije una vez una jefa mía y a mí es algo que se me ha quedado... Marcadísimo. Sí, marcadísimo. Porque ocupando yo un puesto de dirección comercial, estaba tomando yo una actitud excesivamente conservadora para el lanzamiento de un producto. Precisamente, yo me estaba comportando más como un responsable financiero que como un responsable comercial. Yo le decía que no creía en esa operación porque no era rentable. Es verdad que yo me estaba apoyando dentro de unos parámetros de la cuenta de explotación que me iban a impedir luego invertir en una campaña publicitaria. Invertía esos recursos ahí, ¿no? Y entonces recuerdo que ella me dijo, dice, mucho cuidado, tu misión es vender. Tu misión es que tu departamento venda el máximo. Y eso va a ser lo que te va a diferenciar de ser un líder a no serlo. Ve, ocho polvo. Pero tenía toda la razón. Si yo adoptaba una actitud conservadora pensando única y exclusivamente en la parte de la rentabilidad, eso no era mi papel. Eso era papel del responsable financiero, que era con el que yo me tenía que pelear. No ser yo el que tomara esa decisión. Entonces es súper importante. Lo importante no es en sí el dato, sino la consecuencia. O sea, lo importante no es que un director general en un momento determinado esté viendo que algo le pueda estar resultando una operación determinada no rentable. Lo importante es que él tenga claro que eso le puede suponer ganar una cuota de mercado que meses más tarde o en un periodo posterior le va a dar una posición de liderazgo que sí le va a reportar en una rentabilidad mayor con la que va a cubrir eso. No sé si me he explicado. Perfectamente. Lo que pasa es que el riesgo, bueno, conlleva... Y los directivos tienen que asumir riesgos y eso es algo de lo que podemos hablar un día. Eso es lo que marca a un emprendedor, a un perfil de directivo, de alta dirección, de alguien que, bueno, se queda como gestor. Tú puedes ser un magnífico gestor de un departamento que son necesarios en las organizaciones, pero nunca harás crecer a esa compañía. Siempre estarás ahí haciendo un trabajo fantástico y aportando valor al producto y a la organización, pero no harás que la organización se arriesgue en ganar cuota de mercado. Hace falta de todo, ¿no? Hace falta absolutamente de todo y todos los perfiles son válidos. Todos somos válidos para estar en una organización. Bueno, Norberto, ¿algo más que quieres añadir sobre la inteligencia comercial? No, simplemente tener claro lo siguiente, que los informes cada empresa los estructura en función de sus intereses, que no es nada estándar, pero sí sistemático y que sí es muy importante manejar tres datos. Hay que manejar el dato de lo que estoy vendiendo hoy, hay que manejar el dato de lo que estoy vendiendo al día de hoy, desde el 1 de enero, no solamente lo de hoy, sino lo de hoy desde el 1 de enero, o sea, acumulado. Tengo que tener muy claro cuál era mi objetivo que yo tenía que tener vendido al día de hoy y esos mismos parámetros del año anterior. La combinación de todos esos datos, hoy, al día de hoy, objetivo y año anterior, es lo que me va a dar el pulso para saber qué es lo que tengo que hacer. ¿Vale? Perfecto. Hoy es la primera parte de Inteligencia Comercial y la semana que viene nos emplazamos a hablar de Inteligencia de Cliente. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el punto de venta para saber qué hace el cliente, qué necesita el cliente, qué le gustaría tener al cliente para dos cosas importantes? Vender más y, por supuesto, mejorar esa experiencia de cliente en los puntos de venta. Qué interesante. Muy interesante y apasionante. La semana que viene volveremos con este tema. Gracias, Norberto. ¿Te gusta el carnaval? Muchísimo. Sí, hoy es la gala de la reina. Hoy es la gala de la reina. ¿Tú eres de los que te pones ahí delante de la tele o allí en el parque o...? No, lo suelo ver en casa. Con la libreta y poniendo los puntos de cada una o...? Fíjate, yo con las reinas de carnaval, aunque soy muy apasionado del mundo carnavalesco y de las reinas, de hecho, el año pasado se editó un libro de la historia del carnaval de las palmas y la historia de las reinas y me lo regalaron en mi cumpleaños. Sí, y hay una historia muy bonita del carnaval de las palmas desde la época del Teatro Presal 2. Pero luego, por ejemplo, no he tenido esa afición de votar. Si quieres un día hablamos, te lo tengo que comentar a Carlos, porque sí tengo mucha afición de votar en otro tipo de programas. O sea, yo soy un poquito friki, aunque me vea muy serio. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el festival de Eurovisión. Y podemos hablar del festival de Eurovisión y cómo ha sido el cambio del modelo de negocio de Eurovisión que ha pasado de ser algo anacrónico, arcaico, desfasado, a convertirse en el programa de televisión más visto del mundo. Bueno, eso será otro día. Pero ahora tenemos aquí el tema... Sí, sí, eso lo dejamos para mayo. Eso lo dejamos para mayo. Alberto Morales, muchas gracias. Gracias a ustedes y buen fin de semana a todos los oyentes y al equipo de Capital Radio. Igualmente. Bueno, nosotros que despedimos la...